Música Paraísma Media Andalucía es una asociación creada desde la ciudadanía. El objetivo de esta asociación nos hace desde la inquietud de reconocer y saber que hay una parte de la información de una ciudad que no llega a los medios de comunicación convencionales. Por lo tanto hemos adquirido esa responsabilidad de poder dar a conocer todo lo que ocurre en nuestra ciudad desde los propios protagonistas que son las asociaciones, colectivos y plataformas que deberían utilizar esta herramienta, este medio, este modo de poder dar la información a la ciudadanía. En un principio hemos empezado con un periódico que muchos de vosotros ya conocéis que es Paradigma. Ahora hemos puesto en marcha y queremos poner en marcha la radio para que estos programas a través de las ondas o a través de internet poder dar esa cobertura a estas asociaciones que pueden contar, decir y poder expresar todas las actividades que ellos y cada uno de ellas realizan. Nuestro propósito es que sea un uso de la ciudadanía, es de vuestro, es de todos y todas un medio de comunicación que está a vuestra disposición. Por lo tanto dependerá de todos y cada uno de los ciudadanos, ciudadanas de esta ciudad que este proyecto se pueda consolidar en el tiempo. Necesitamos de vuestra colaboración, de vuestro compromiso para que este objetivo lo podamos alcanzar en el menor tiempo posible. Si así es y si lo conseguimos, es gracias a vuestra ayuda, a vuestra colaboración, a vuestro compromiso. Porque es un desafío común. Pues llevamos un año en la calle, el paradigma de Andalucía ha sobrevivido a pesar de voces que nos decían que esto no va a ser posible, este sueño es imposible. Hemos sobrevivido, hemos ofrecido a la ciudadanía en este tiempo un periódico desde la ciudadanía con la ciudadanía y por nuestro periódico han pasado más de 60 colectivos, más de 200 ciudadanos y ciudadanas contándonos su realidad, contándonos su aventura, compartiendo, desafiando las políticas, desafiando a la ciudadanía para colaborar, para compartir, para construir conjuntamente. Ha sido un orgullo contar con esta colaboración vuestra, que es vuestra, cual que es vuestro periódico y será vuestra radio. ¿Qué mejor manera de celebrar un aniversario que celebrarlo conjuntamente? Y celebrarlo conjuntamente con una invitación. Dar un paso más. Ya que hemos sobrevivido al primer desafío, a la primera aventura, nos hemos puesto la segunda prueba que es Radio Paradigma. Queremos dar este paso, lo queremos dar obviamente con vosotras y vosotros, porque es y va a ser un paso desde la ciudadanía, con la ciudadanía, para la ciudadanía. Quiere decir, en el fondo, si nos seguís acompañando como lo habéis hecho en este año, va a ser vuestra radio, cual que es vuestra ciudad, con lo cual os pedimos vuestro voto para hacer lo posible. Gracias. Paradigma Media Andalucía quiere darle voz, le está dando voz ya con su periódico mensual, le está dando voz a los que no la tienen. También queremos con este proyecto, que queremos también que la radio le dé voz a los que no la tienen. Muchos colectivos representativos de esta ciudad y menos representativos ya le están dando voz a través de Radio Paradigma en la radio Ray Heredia. Aquí también necesitamos vuestro apoyo para que este proyecto salga adelante, como ya habéis visto y habéis tenido oportunidad de estar en Radio Paradigma en algún momento. Queremos también tener la posibilidad de dar capacidad para que tengamos más independencia y para eso necesitamos que votéis, que nos ayudéis a llevar a cabo este proyecto. La radio es una cuestión muy íntima, es una cuestión de tú a tú y por eso queremos que la apoyes en este momento, en otros, en este proyecto y también que se use. Así es que usa la radio, usa la radio Paradigma y apoya este proyecto. Bueno, pues junto a este vídeo tenéis un documento en el que explicamos detalladamente quiénes somos, por qué nacimos, a qué nos dedicamos, qué hemos hecho hasta ahora y qué vamos a hacer de aquí en adelante. Pero sobre todo en ese documento, que tiene 12 folios, explicamos también el por qué nos presentamos al programa de Hacemos Ciudades, ganemos por hoy. Y nos presentamos, sobre todo, para poner en manos de la ciudadanía una emisora de radio. Así de simple. Aunque desde el mes de junio nuestro compañero Alex Castellano ya viene emitiendo a través de la plataforma Rey Heredia, en el 103.2 de la FM, su programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que podéis escuchar bien por la FM, bien a través de nuestra página web o en las redes sociales. Pues aparte de ese programa, queremos poner en marcha una radio para toda la ciudadanía, para todos los colectivos sociales de Corona. Y durante este verano hemos estado trabajando con muchísimos de ellos y estamos ya en condiciones de inmediatamente poner en marcha más de 30 programas en los que colectivos, asociaciones, plataformas, son los protagonistas. Gente que está pasándolo mal y que está llevando sus luchas para cambiar esa realidad. Y que precisamente los medios de comunicación tradicionales no son protagonistas nunca, sino que lo son en muy pequeños momentos y además sin ninguna repetición en el tiempo. Nosotros queremos revertir eso y por eso queremos poner en manos de estos colectivos, de estas asociaciones, de estas plataformas, una herramienta que tiene que ser muy útil y imprescindible para que transmitan cuáles son, como decía, esos problemas y esas inquietudes y cómo los revierten. Claro, para eso necesitamos los materiales que ya tenemos, mejorarlos y por otro lado, otros que no tenemos, ponerlos en marcha. Y para eso es por lo que nos presentamos a este proyecto. Con todo ello pedimos que si os gusta, que si lo veis y veis este vídeo y os parece bien, pues que nos apoyéis y en el camino nos encontraremos porque esta emisora tiene que ser para ti, que nos estás viendo, y para este colectivo que nos esté viendo en este momento, llevar sus problemas, sus temáticas y sus inquietudes a paradigma de la vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!